Gracias por ver, no, espérame, thank you for watching my videos, me costó, pero ahí vamos, pariente, no me rajo, al rato hablo más mejorcito, pero aquí no se raja, está bien. Gracias por ver, no, espérame, thank you for watching my videos, me costó, pero aquí no se raja, está bien. Nos baila la pelusa, pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás.